Muy buenas noches a todos y a todas, en especial a los vecinos de Barranquilla, Andrés y Soya. ¡A ver, a ver, a ver, a Barranquilla, Andrés y Soya! ¡Hacenote! Sean todos muy bienvenidos al primero de los actos de esta maravillosa fiesta que ha organizado con mucha ilusión y cariño la comisión de fiestas, a los cuales le agradezco de corazón el haberme elegido como pregonera, aunque todavía no tengo claro el porqué, ya que en los últimos años apenas me dejó ver, lo reconozco. Aparezco en ella el primer fin de semana y ya el segundo suelo salir de viaje. Me ha tocado ser la pregonera después de haber estado estos dos últimos años sin las esperadas fiestas por culpa de esta horrible pandemia que nos ha afectado a todos, a uno de manera directa y a otros de manera indirecta. Es por ello que antes de empezar a hablar de mí y de mi relación con estos barrios me van a permitir robarme unos minutos a este pregón y ponerle un poco nostálgica, hablando de estos últimos años. A las últimas fiestas celebradas en agosto de 2019, yo no asistí. Es más, en un día como hoy, la cual tuvo el honor de ser la pregonera Pino Tunte, pasé esa noche y el día siguiente en el hospital con mi madre. ¿Quién me diría a mí esa noche que tres años después era yo la que iba a estar encima de este escenario? Y lo que es peor, ¿quién nos iba a decir a todos lo que estaba por llegar? Lo más duro de todo, para empezar, es lo que nos trajo esta pandemia. Allá por marzo de 2020, exactamente el 14 de marzo, aquel día fatídico para todos, el gobierno declara el estado de alarma por la pandemia del COVID-19. Un antes y un después en nuestra vida y que ha llegado para quedarse. Todo esto ha traído consigo meses de tristeza, de miedo, de incertidumbre, de no poder abrazarnos y lo peor de todo, el fallecimiento de muchísimas personas en todo el mundo. Aparte de lo ya señalado, han cambiado otras muchas cosas. Algunas derivadas de la COVID-19 y otras ya no sabemos ni del por qué. A la suma de todo esto, nuestro barrio, desde agosto del 2019 hasta el día de hoy, han sufrido la pérdida de más de 14 personas. Muchas pérdidas en un periodo tan corto de tiempo. Hoy quiero, con el permiso de todos ustedes, dedicar mi pregón a todos esos vecinos, vecinas, familiares, amigos y amigas de Soria y Barranquillo Andrés que nos han dejado y para los que les pido un fuerte aplauso. Se nos han ido muchos, pero seguro que están por aquí arriba viéndonos. Yo tengo a dos justos encima de mí en estos momentos. Algunos, algunos se fueron de forma repentina, algunos por la COVID, a otros les llegó la hora. Y tristemente, algunos de ellos se fueron sin poder recibir la despedida de familiares y amigos. También quiero dedicar unas palabras a las familias de cada uno de ellos, entre las que me incluyo. Porque separarnos de alguien que queremos es muy, muy doloroso. No le diremos adiós, le diremos un hasta luego. Se nos han ido físicamente, pero siempre, siempre van a estar con nosotros. Su recuerdo y los momentos compartidos siempre lo llevaremos en nuestro corazón. Así que mucho ánimo, esperanza y siempre, siempre recordarlos con una enorme sonrisa que es como ellos quisieran que se les recordaran. Una vez hablado de lo más sensible para mí y muchos de los aquí presentes y dejando la nostalgia aparcada, que no olvidada, noches como esta nos ayudan a todos a mitigar un poco el desconsuelo de no tenerlos a nuestro lado. Ya que nos encontramos y juntamos amigos y familias al completo, con los que podemos repasar anécdotas e historias pasadas. Voy a comenzar a hablar un poco de mí y de mi relación con estos barrios. Como veo mucha gente, y creo que muchos de ustedes no me conocen ni yo a ustedes, o me conocía y ya se han olvidado o desconocen alguno de mis adjetivos que me describen, me voy a definir con palabras que otros me dicen cuando me ven por ahí. Que en cierta manera no van mal encaminados. Por ejemplo, mala mañá. Esto me lo dice Roberto, el de Mari Sánchez y alguno más. Poco cariñosa, lo reconozco. Pesada y maniática, también. A simple vista, un poco antipática. Los que me dicen eso, lo dicen, piensan lo contrario. Suelen cambiar de opinión. Asustadiza y chillona. Pregúnten a mis compañeros y compañeras de trabajo. Pero una de las cosas que más me caracterizan es mi humor. Un poco sarcástico. Ya que muchas veces no saben si hablo en serio o en broma. Igual te cuento una verdad muerta de risa o una mentira sin pestañear. Les diré que soy de Soria. Eso que quede claro. Soy soriera. ¿Les queda claro? No los oigo. ¿Les ha quedado claro? ¿De dónde soy? Hija de Pepito Quintana, un hombre y padre maravilloso. Y Mariquita Alpino. Mujer luchadora y con un corazón dolorido por todos lados. Pero guerrera hasta el final. Gracias por venir, Mariquita Alpino. Fruto de esa unión, nacieron cuatro chicos y cuatro chicas. Siendo yo la menor. En mi casa nunca existió el aburrimiento. Me acuerdo que los lunes por la noche estaba el famoso programa del 1, 2, 3. El de Mayra Gómez Ken. Y yo iba calladita a decir solo a mi madre que le encantaba. Y mis hermanos y mi hermana, uff, la que se armaba. Sobretodo Manolo y Callarro. Se enfadaba conmigo porque quería ver las películas de la 2. A los 6 años, empecé a venir al colegio, a Barranquilla Andrés. Y fue ahí cuando creció mi amistad con los niños y niñas de este barrio. Amistad que hoy en día conservo. Además, recuerdo que fue en el colegio donde nació mi pique entre los dos barrios. Es que ahora viene lo bueno. Entonces, yo reconozco públicamente que a día de hoy sigo con ese pique. Pero con un pique, con mucho cariño y respeto. Eso que quede claro. Ya que tengo que confesar que no puedo dejar de querer a un barrio en el que hice mi primera comunión. En nuestra iglesia de la Inmaculada Concepción y San Andrés. Al igual que me confirmé en ella. Y celebré uno de los días más importantes de mi vida. Mi boda. Sin olvidar que en Barranquilla Andrés vive mi hermano Miguel y mis dos sobrinas. Aroa y Nayara. Ah, perdón. Gracias, Mari. Y mi cuñada Faina, que se me olvidaba. Yo como este Barranquilla Andrés no me acordaba. Gracias que tengo a Mari. Eso sí. Cada vez que por desconocimiento o por error me dicen, Barranquillera, pongo el grito en el cielo. Bueno, y dejo claro que yo vivo en el paraíso de Mogán, que es Soria. Y que Barranquilla Andrés es el barrio que está al lado del paraíso. Le voy a contar dos anécdotas sobre mi pique cariñoso y sano, que quede claro. Cuando me pregunta alguien por gente de Barranquilla Andrés. Hace muchos, muchos años, estando yo trabajando en Mogán, vino una compañera para que le rellenan unos papeles. Y sabiendo que yo era de Soria, me preguntó, mira, si tú eres de Soria, ¿tienes de vecina a Lupe? Miro paella, seria, y le digo, a Lupe, en Soria no vive ninguna Lupe. Y seguí rellenando los papeles. Y me dice, si mi niña, ¿cómo no la vas a conocer? Si es la mujer de Francisco que tiene un tácito. Levanto la cabeza y digo, no, no, yo no los conozco, en Soria no vive. Pues, bajo la cabeza y sigo con los papeles. Ella no se quedó muy convencida, pero seguimos hablando de trabajo. Al rato, vuelve y me dice ya con el tono de voz un poquito más subidito, pero mi niña, si yo creo que son nacidos y criados allí en Barranquillo Andrés, ¿tú los tienes que conocer? La miro y le pregunto, ¿de dónde dijiste que eran? Dice, de Barranquillo Andrés. Digo, ah, coño, ay, perdón. Ah, claro, de Barranquillo Andrés, sí, vive Lupe, Francisco, que tiene un taxi. Yo conozco a toda la familia, por un poco me mata. Otra anécdota, está un poquito más reciente, está hace desde un par de años. Un compañero de trabajo me para por las escaleras y me dice, oye, va a empezar a trabajar un chico que seguro que conoce, un tal Germán Mejía. Digo, uy, qué guay, Germán, sí, sí, un buen chico, un buen elemento para el ayuntamiento. Con la misma me quedo también seria, lo miro y digo, pero ojito, tiene un gran defecto ese chico. Mi amigo se asustó el pobre, dice, ah, pues dímelo, dímelo, antes de que empiece a trabajar. Digo, es de Barranquillo Andrés. Volviendo a recordar mis años de juventud, al terminar octavo curso de EGB, me fui a estudiar a San Fernando de Más Paloma, donde me quedaba durante la semana, deseando que fuera el viernes para venir a Soria, y por exteriormente, el verano donde llegaban las fiestas. Fiestas que al igual que hoy en día, esperamos con gana e ilusión. Empecé a colaborar en las fiestas, creo que a principios de los años 90. Los de Soria veníamos e íbamos caminando, desde la punta de adentro de Soria hasta la majadilla, íbamos uniéndonos para venir todos y todas. Una vez se nos hizo tarde, y a Juánica Sorla y Naira Ramos, no se le ocurre otra cosa que ponerse a bailar y a cantar en cantera. Y yo, vamos chiquillas que ya llegamos tarde, vamos. Y ellas más bailaban y más cantaban, un poco más, y les tiro del pelo a la tos. En vez de ir a la playa, desde principios de julio, hasta el comienzo de la fiesta, nos reuníamos. Y junto a Goyo o Leandra, nos pasábamos muchas tardes de verano ensayando a los niños y niñas que participaban en las actuaciones de la escala NIF. Incluso me atreví a ser yo alguna. Nunca se me olvidará la de Rosario Flores, con la canción Mi Gato. De Pimpinela, con mi amigo Jaime Pérez, con el que presenté también alguna que otra gala. A esa gala, a pesar de los nervios, me divertía mucho. Bajaba del escenario y daba bromas y sorpresas a las personas que estaban entre el público. Nunca se me olvidará la que le hicimos a Orguita y Fela por su cumpleaños. Sobre todo, cuando vieron a Manuel Ramón y Pepe Pérez traerles un ramo de flores. Luego estaba el teatro. ¡Ay, el teatro! Creo que durante seis o siete años estuve participando en las obras de teatro, en el cual, durante ese tiempo, se iban agregando nuevas incorporaciones. Jóvenes y no tan jóvenes. Era un poco duro el ensayar y el repetir las escenas. Aunque nos lo pasábamos muy bien. Nos reíamos mucho y, sobre todo, era muy gratificante. Cuando el último domingo de la fiesta, cuando se supone que todo el mundo estaba ya cansado, aún veías la plaza llena de gente, con la misma fuerza y alegría con la que empezaba la fiesta. Elegíamos las obras de teatro del libro de los cuentos de Pepe Monaga y luego nosotros las redactábamos. Las hacíamos nuestras. Añadíamos nombres de vecinos, vecinas, historias de nuestros pueblos y de nuestros políticos. Incluso me atreví a escribir una que luego, entre todos los integrantes del teatro, modificamos a nuestro gusto. En todas las obras de teatro, hacía de mujer de Pepe Monaga. Les voy a contar un secreto, pero que no salga de la plaza, ¿eh? Pepe Monaga lo interpretaba un chico de Barranquillo Andrés, cuyo nombre no voy a decir, ya que a día de hoy es un conocido político en este municipio, actual concejal del grupo de gobierno. Y no quiero meter la pata, no vaya a ser que le pueda influir negativamente en la intención de voto de los moganeros y las moganeras de cara a las elecciones del año que viene. A día de hoy, sigue siendo el teatro un acto tan importante en nuestras fiestas que nadie se lo quiere perder. Aunque este año, este acto contará con un enfoque diferente, pero igual de divertido y entretenido. Así que ya saben, el último domingo, aquí, en la plaza. A finales de 1996, comencé a trabajar de auxiliar administrativo en la Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Mogán. En la programación de actividades del año 98, estaba la de mantenimiento para mayores, en todos los barrios del municipio, menos los nuestros. Y yo fui y me quejé. Me dijeron que por el momento no podía ser, por la falta de personal y por la distancia en la que se encontraba nuestro barrio. Pero que como yo era de Soria, que diera yo la actividad. Tenían que ver la cara mía, de impotencia, porque sabían que la lejanía no tenía que ser una excusa para disponer de servicios a los que todos tenemos derechos, sin tener que desplazarnos. Pero dije, ¿ah sí? Pues vale, yo lo hago, yo doy las clases. Me hice dos o tres cursos de gimnasia de mantenimiento. Las compañeras me dejaban los esquemas de sus clases. Y durante unos meses, y dos veces por semana, daba clases a todos los que quisieran apuntarse. No sé por qué, pero solo me aparecieron mujeres. Fue una de las épocas más bonitas y que bien lo pasamos. Esas mujeres, todas amas de casa y muchas además con su trabajo, que a media tarde llegaban con cara de cansadas y agotadas, y se iban con una enorme sonrisa. Tenían que verlas. Al principio, todas asustaditas y al final, todas enraladitas. Con decirles que todas me llegaban sequitas y más de una se me iba mojadita. Y no crean que eran de sudor, ¿eh? ¿Verdad, chicas? ¿Se acuerdan? Aquello era una terapia para ellas y para mí. Al final se convertían en clases de risoterapia. A raíz de esas clases salió una actuación de escala Nisfi para la fiesta. Ensayamos. Y esas maravillosas vecinas, dejando su vergüenza y tímidez, se subieron al escenario. Y delante de todos los allí presentes, bailaron y cantaron al compás de la canción del pobre Miguel. Fue todo un éxito y un orgullo para cada una de ellas. Sin olvidar alguna de las actuaciones que hicimos en su momento, creo que para mí esa fue de las mejores. Por la edad de las que actuaron, la alegría e ilusión con la que participaron. Muchas de ellas, me imagino que están esta noche en esta plaza. Y me gustaría que se pusieran de pie. Vamos a ver. Quién por ahí tiene que estar. Yo voy a nombrarlas, ¿eh? Algunas, pero se me puede quedar alguna atrás. Mariquita Alpino, Lupe, Fela. Venga. Candita, Fela también. Maruca, Orguita, Reyes, Lala, Lupe, la de Barranquillo, Andrés, Pinito, la de Soria, y Pino Tunte, que hizo del pobre Miguel. Pero mira, no se siente que quiero que estén de pie. Venga, todas juntas de pie. Y quiero que después de 23 años, volvamos todas a darles un fuerte aplauso a todas ellas. Amada. También estaba por allí, ¿eh? Siguen todas igualitas, ¿eh? Creo recordar que en el año 99 fue mi última subida a este escenario. Hasta el día de hoy. Luego me casé. Y me fui a vivir fuera, como muchos de los jóvenes de estos barrios. Pero que hoy en día regresamos a disfrutar de nuestros orígenes en Soria o en Barranquillo, Andrés. Bueno. Ya es hora de irme despidiendo. Esto es lo de cortito y rapidito. No sin antes dar la gracia. Barranquillero, Barranquillera, Soriero, Soriera, amigos, y a todos los que se han acercado a esta plaza para disfrutar de esta noche, muchas gracias de todo corazón. A mi marido y a mi hija, Paco, Valeria, gracias por aguantarme y quererme. Les quiero mucho. A todos los miembros de mi gran familia, la familia Quintana Mejías y la familia Caraballo García, muchas gracias por haber venido, por acompañarme, tanto a los que han venido como a los que no han podido venir. Sobrinos, mis hermanos, mis primos del Castillo, el Romerá, que también están por ahí. Mis cuñados, a todos ellos y cuñadas, todos ellos muchísimas gracias. A mi otra gran familia, esa con la que he compartido y comparto horas de trabajo, que me han estado apoyando durante esta semana, ¡Uf! Una barbaridad. Algunos sé que están por aquí. A esa gran familia con la que he compartido y comparto horas de trabajo. Mis compañeros y compañeras del Ayuntamiento de Mogán, que sé que hay por ahí alguno. Muchas gracias. Por último, y nuevamente, muchas gracias de corazón a todos los integrantes de esta nueva comisión de fiesta. Es nueva, así que les pido que no sean muy exigentes con ello, ya que están poniendo todo de su parte para que nosotros disfrutemos. ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Fuerte aplauso para ellos! Súper agradecida de darme esta oportunidad de ser la pregonera y ser la encargada de dar el pelotazo de salida a la fiesta de Barranquillo, Andrés y Soria 2022. Alegraos que son, que con estas fiestas ha llegado el momento de la alegría. Saludaos unos a otros como si fuera la primera vez o como viejos amigos. Abrazaos, bailaos, cantad y reír. Dejaos llevar por la música. Rompe por unos días la monotonía de todo el año, de forma que la explosión de vuestra alegría no tenga más límites que la del respeto a los demás. Después de dos años sin celebraciones, les animo a participar en cada acto que con tanta ilusión y entusiasmo se ha organizado. Y aprovecho para invitarles mañana a la romería que tendrá lugar en Soria, en el pueblo de la pregonera. Pasaré lista, ¿eh? Señoras, señores, ¡vivan la fiesta de Barranquillo, Andrés y Soria 2022! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Inmaculada Concepción y San Andrés! ¡Viva! ¡Y vivan todos ustedes! ¡Muchísimas gracias! ¡Viva! 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 Gracias.